Hola, 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 chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a este canal. Bueno, hoy les traigo un colaborativo, así que es con Sandy. Y bueno, nuestro colaborativo se trata sobre hacer este maquillaje ganguru, creo que se llama. Bueno, son acá las chicas japonesas que son así como que se broncean un montón, tienen el maquillaje azul bien cargado y bueno, tiene bastante bronzer, estica por la cara, piedritas, todo. Es un maquillaje bien alocado, mejor dicho. Y lo que también ellas traen muchísimo es que en el cabello llevan un montón de accesorios y eso. Y bueno, también lo principal es estas tremendas uñas. Parezco un águila. Bueno, yo me hice estas mismas uñas y si ustedes quieren saber cómo hice estas uñas, bueno, yo aquí al principio les voy a estar dejando cómo les hice las uñas o después de este pedacito les voy a estar dejando cómo hice estas uñas de acá que son súper grandes. Bueno, no llegaban a los 20 centímetros, pero bueno. Vamos a intentar maquillarnos con estas tremendas uñas, así que vamos a comenzar este video. Y bueno, me va a costar un poco de trabajo, pero vamos a intentar. Bueno, ustedes ya saben que esas chicas utilizan mucho lentes de contacto, así que voy a utilizar este que es uno moradito. Y también me puse ya la peluca porque si no me dije cómo me voy a poner con tremendas uñas y de eso dije mejor me las pongo ahorita. No sé cómo me voy a poner estos lentes, la verdad no sé cómo lo voy a hacer, pero de eso se trata, ¿no? Intentar maquillarse con las uñotas. Y lo difícil va a ser poner los lentes. Bueno, yo aunque otras veces cuando tengo uñas un poquito largas, no como estas porque estas son súper grandotas y yo lo saco con un cotonete. Cuando las uñas las tengo muy grandes o por otra o por X motivo, entonces lo hago así. Vamos a ver con qué dedo lo voy a poner. Por Dios, tremendas uñas que tengo. Vamos a intentar poner... ¡Ay Dios! Casi me huele el ojo. ¡Qué susto! A ver, espérenme. No puedo. No puedo. Chicos, vamos a empezar a maquillarnos con estas uñas de 3 metros. Bueno, voy a estar utilizando mi primer. Vamos a intentar hacerlo con eso. Estas uñas están pegadas ahorita como unas gomitas que es para poner las uñas y bueno, son buenas porque sí dura bastante. ¡Ay Dios! Hasta me cuesta aplastar. Vamos a aplicar un poquito de primer y lo voy a estar aplicando con una brochita. ¿Dónde está la brocha? ¡La brocha! ¡Ay Dios! Me cuesta un poco de trabajo, ¿sabes? Porque yo así nomás no me maquillo con tremendas uñas. Pero como se trata de hacer este maquillaje así estilo ganguru de acá de las japonesas y las japonesas de verdad que hasta su mismo vestimenta es bien... bien este... bien loca también. Hay bastante moda aquí en Japón, así que... bueno, ¿para qué les cuento? Bueno, voy a estar utilizando una base bien oscura y esta es la caramelo. Esta... esta de acá que es de Red Blonde y es en el tono caramelo, así que lo voy a estar aplicando con una brochita que voy a agarrar. Aquí está. Esta. Hasta para aplastar aquí me cuesta un poco de trabajo porque parecen garras de... de águila las uñas. Voy a buscar el líquido. Bueno, la base la puse aquí. Y ahora lo que yo voy a hacer para que me rinden todo el rostro. Voy a humedecerlo bien porque por sí es bien más oscura. Y entonces para que no quede así tipo manchado. Vamos a aplicarla. Soy un chocolate. Oh por Dios. Pero este color se ve bonito también. Vamos a maquillar todo el rostro. Incluso ellas llevan unas cejas bien... bien sencillas. O sea, no... Ellas se la hacen así con... con sombrita nada más las... La ceja. Pero así voy a poner unos tremendos pestañones y voy a hacer mis ojos bien llamativos. Porque ya ustedes saben que a mí me encanta hacer los ojos super llamativos. Voy a oscurecer un poquito más aquí. Aunque bueno, ahorita no me está costando mucho trabajo con las uñas, pero... Como que por ratos me siento incómoda. Voy a poner un poquito más. Me dio un arañonzón por aquí ahorita. Ahorita se me va a poner rojo. Ustedes saben que mi piel es bien sensible allí porque se me hace... se me pone rojo. Uy, voy a jalar. ¿Ven qué hace? Me está poniendo rojo. Voy a ponerlo aquí también para que no se me vea mío raro. Y voy a estar ocupando esta paleta de NYX. Que es de contorno. Y son colores bien este... Ay, es que hay un pelo por ahí que hasta que me fastidia. Y voy a utilizar un color oscuro. Bueno, no tan oscuro porque si lo pongo demasiado oscuro como que sabe raro y no va a quedar tan parejo. Así que voy a estar utilizando este que es un poquito más medio. Para que no se vea como que raro. Este color lo voy a utilizar como más alrededor para crear un poquito más de sombra. Tampoco no quiero hacerme un color así como que tan oscuro, oscuro, oscuro. Yo me acuerdo que un maquillaje así parecido me hice hace años atrás. Años, años atrás. Voy a ocupar también uno más oscuro. Este de NYX. Lo voy a poner. Quiero perfilar por si mi rostro un poco ya que yo tengo el rostro redondo. Ok. Ay Dios, para acomodarme cabeza un drama. Voy a estar utilizando este color. Este, perdón. Este. Y lo voy a pasar aquí como entre la ceja. Por acá. Y lo vamos a jalar hacia la puntita de la nariz. Ahí. Igual por acá. Voy a ocupar un poquito el más oscuro. Ahora mi ceja la voy a poner. Ay, no puedo agarrar la brocha. Ay Dios. Ok. Voy a agarrar el color más oscuro. Y voy a hacer mi ceja. Las cejas sí las voy a hacer así nada más. Porque ellas no son de hacerse las cejas tanto así. Vamos como que a unir un poquito esta parte con esta. Así. Solamente así delgadas las vamos a hacer. Igual vamos ahora a hacer la otra ceja. Sin mucho color ni nada así. Voy a bajar un poquito este color con la parte de la ceja. Me veo rara. Ok. Ahora mis ojos voy a estar utilizando esta paleta que dice Gelden. Y... Ay Dios, no puedo negar a la paleta. Y voy a tomar este color marrón. Que ven ahí. La brocha de difuminar. Voy a marcar aquí alrededor. Quiero que mis ojos se luzcan bien así dramático también. Pero sin expandirlo demasiado. Voy a poner este color marrón. Ok. Voy a poner este color. Vamos a hacer esto y vamos a... Yo estoy poniendo un poquito más de color como para darle más profundidad a mi ojito. Así. Aunque los ojos ya, bueno, depende de cada uno como quede. Pero lo voy a hacer así yo. Igual hacemos el otro ojo. Bien dramático. Las pestañas... En las pestañas sí puedes exagerar. Dramáticas. Aunque las japonesas cuando se maquillan... La verdad su acabado de maquillaje no es tan bonito que digamos... Ahora voy a estar ocupando una... Ay, no puedo agarrar las brochas. Voy a agarrar... Si ustedes vieran cómo me cuesta para agarrar una paleta. Se me hace súper difícil agarrar la paleta. Ay, Dios. Ok. Vamos a agarrar esta... Por favor, ábrense. Ok. Voy a agarrar una sombra... Que sea medio doradita. No sé, cualquier color. Que vamos a agarrar cualquiera. Y la voy a estar utilizando aquí. Y voy a hacer una gangru medio glamurosa. Con colores medio neutrales aquí. Ok. Ahora voy a difuminar esa parte... Ay, Dios. Dios, 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 Dios. Qué... Qué locura. ¿Cómo se pueden maquillar ellas así con tremendas uñas? ¿Ustedes se imaginan? Yo no puedo. Tremendas uñas no. A veces me cuesta nomás con mis mismas uñas. Y yo digo, no, o sea, no puedo. O sea, imagínense ellas maquillarse con tanta cosa. Bueno. Bueno, el detalle en todo esto también está en el gel. En este, el gel negro. O puedes utilizar delineador líquido cualquiera. Pero yo voy a estar ocupando este gel. Que creo que se ve como que más intenso, creo yo. Y vamos a hacer el delineado así como que para agrandar los ojos. Vamos... ¿Se imaginan? Mi... 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 Mi dedo es de duro por el cachete. Bueno, vamos a hacer... Intentar hacer este delineado. El delineado sí es más jalado. Así como que... Yendo para allá. Así. Ok, vamos a hacerlo un poquito gruesito. Así. Esta parte de acá. Oh, Dios mío. Una vez yo vi una chica así en la goya. Y la verdad, ustedes vieran cómo estaba vestida. Tenía un short que parecía que era el ropa interior. Y todo el mundo se le quedaba mirando. De verdad. Todo el mundo se le quedó mirando. Oh, Dios mío. Se me pasó el delineado hasta por... Hasta por la... Por la oreja se me está yendo este delineado. Bueno, no importa. Y la chica tenía... Un short bien chiquititín. Que se le veía media nalga. Y todo el mundo se le quedó mirando. En serio. Bueno. Las modas se respetan. Yo siempre trato de... Yo no me gusta juzgar porque... Cada uno tiene su propia moda. Y cada quien hace lo que quiere con... Con su cuerpo. Voy a estar utilizando este delineador. Como para darle un poco de más firmeza a este... Delineado. Y lo que voy a hacer es jalar... De aquí... Hasta acá. ¿Ven? Es parecido a ese tipo... Guiar o el maquillaje. Oh, Dios. Que me ha entrado en mi ojo. Algo así. O algo me ha entrado en mi ojo. Que me ha hecho fastidio. Vamos a hacer esto. Y juntamos con... La parte del rabito de arriba. Y lo que yo voy a hacer es... Juntarlo. Aunque este delineador ya me salió más grueso que el otro. Voy a estar haciendo así como... A veces chicos... A veces nos batallamos en hacer el delineado. Y nos sale medio raro cada ojo. Bueno, yo me quedo con este delineado ya. Ok. Lo que sí voy a hacer es... Hacerlo un poquito más grueso esta parte. Bueno, no me sale tan derecho. Porque la verdad... Con tremendas uñas me cuesta un poco de trabajo. Delinear. Ahora voy a estar utilizando una sombra negra. Me veo raro con unos ojos de gatito de Shrek. Así toda tristona. Pero lo que me gusta es unos lentes de contacto. ¿Saben? Los lentes de contacto son divinos. Voy a estar utilizando de la misma paleta que el Jen. Y voy a tomar la sombra negra. Y la voy a poner aquí debajo. Y voy a... Voy a como que subirle un poquito la sombra. Algo me está fastidiando en los lentes. Igual lo hacemos acá. Ahorita que acabe este maquillaje corriendo me voy a sacar estas uñas. No se imaginan. Las ganas que tengo de quitarme estas uñas. Bueno, no sé cómo ha hecho Sandy, la verdad. Pero yo le dije a ella. Yo voy a comprar unas uñas. Y voy a tener que fabricar mis propias uñas. Porque este... Ese tamañote tampoco no tengo. Bueno, como el maquillaje de ajo, como les digo, no tiene... No queda... Las japonesas no son tan perfectos. Vamos a hacerlo así. ¿Ok? Me he demorado 10 minutos para buscar y poder agarrar lo que son pestañas postizas. Porque se me hace un lío. Me veo naranjita. Bueno, voy a estar utilizando unas pestañas dramáticas. Que son estas. Las voy a poner abajo. Y ahora para sacarlas es lo que me va a costar trabajo. Ahora como para quitar esto. Por Dios. Y ya deben de estar bien acostumbradas, ¿verdad? A esto. Porque yo no puedo. Voy a ponerle pegamento. A estas pestañotas. Y bueno, no sé cómo las voy a pegar. La verdad porque no tengo pinzas. Pero creo que con las mismas uñas las voy a tener que hacer. Ni sé ni cómo agarrar estos uños. Dios mío. Por Dios. Ay no, no puedo así. ¿Será así pues? A ver. Vamos a llevarlas un poco más allá. O sea, más o menos de donde tenemos lo que es el delineado que hemos hecho abajo. Pero que ahí está bien. Se ve como unas... Antes de poner la otra pestaña arriba. Voy a estar utilizando iluminador. Y sí utilizan bastantes brillos. Así como que en todo el lagrimal. Arriba. Y de verdad que sí. Se van a gustar tal vez. Pero yo voy a agarrar este iluminador. Puedes agarrar sombra blanca también. Pero yo voy a agarrar este. En el hueso de la ceja. Aquí también voy a poner. Y acá en el otro lado. Y aquí en el lagrimal. Oh my God. Y este color lo vamos a bajar. Vamos a expandirlo un poquito aquí. Entrando con el otro ojo. Luego vamos a bajarlo un poquito por acá. Que al menos yo tengo esa parte de ahí que es la que la encontré. Vamos a poner estas pestañas. Bueno, aunque es más blanco. Ya todavía falta. Falta, falta, falta. Vamos a poner... Cuando yo puse estas uñas. Todos pensaron que era en serio que iban a usar estas uñas en Instagram. Pero no, es solamente de un reto que les dije. Ahora que no sé cómo ponerme esta pestaña. Está mal puesto. ¿Cómo hago? ¿Qué? Oh Dios, no puedo. A mí me hace súper difícil poner la pestaña. Oh Dios, Dios. No puedo, eh. Ay, ¿qué hago? O casi no. Bueno, algo es algo, eh. Algo es algo. Al menos hay pestaña por ahí. Como que los ojos los hacen tremendos ojotes. Que ni entre a mi esposo. Se va a asustar. Ok, vamos con el otro ojo. Miren, con la puntita de la uña me puedo poner así. Ah. Unos ojotes. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es hacer como que el... Como que más aquí en la parte del lagrimal. Voy a jalar. Así. Ok. Algo así. Sin olvidarse que en la parte de la nariz vamos a tener que hacer un contorno súper extremo para que se vea, para que luzca. Porque si no, no se va a poder. Y como les digo, estoy batallando. Lo que más me batallo es agarrar las paletas. Vamos a hacer este contorno en la nariz. No se asusten que esto es así. Ok. Ahora voy a estar utilizando iluminador. O puedes utilizar lo que tú gustes. Yo voy a estar utilizando cualquier sombrita que sea blanquita. Y la voy a pasar aquí. Y vamos a hacerlo así. Una para allá. Y otra para acá. Ok. Así. Jalamos así. Y esto lo llevamos así. Ahora yo voy a agarrar con esta brocha. De Elf. Y voy a agarrar un color claro. Y lo voy a poner debajo de los ojos. Para hacer este detalle que hay que poner bastante iluminador en esta parte. Bueno, es blanco. Pero yo estoy yo para hacerlo más útil. No estoy poniendo blanco. Aquí. Estoy siendo un poquito más generosa yo. Al menos. No hacerlo tanto así, ¿no? Pero. Venga acá, rubor. Venga acá. Ok. Este rubor. Es el que voy a utilizar. Y. Ahí está. Vamos a. ¿Dónde está? Dios. Todo lo que pasa. El rubor lo voy a exagerar aquí. Y ya sabes, a veces utilizan tantísimo rubor. Voy a poner brillito. Y le voy a poner este de acá. De glitter. Este es como tipo escamitas. Y yo le voy a poner un poquito para hacerlo más. Como que diferente. Ahí ven que se ven bonitos esos colores tan bellos. Ay, qué bonito se ve. Unos stickers. Vamos a ver cómo lo vamos a poner. Un conejito. Un conejito. Vamos a poner un pollito. Vamos a poner también una florcita. Un tulipán. Acá. Un osito. O una mariposa. Ahí está. A ver. Una fresita. Por acá. Otra fresita. Rosada. Por aquí. Esa risa es de maquillaje. Vamos a poner un pajarito. Ay Dios. Se me metió en la uña el pajarito. Ay, se cayó. Piu, piu. Otra. Ahí está. Quédate ahí. Vamos con el otro pajarito. Tengo que voltear la mano. Porque como que no encuentro la posición. Voy a estar poniendo también unas florcitas. A ver, vamos a ver. Pero el problema es quitarlas de acá. Se me hace súper difícil quitarla. ¿Cómo hago? No, no, no puedo. ¿Cómo la saco? Es que me hace difícil sacarla. ¿De aquí? Ay Dios. Es que roba el papelito para que pueda salir más rápido. Pero no. No puedo sacar ni un espique. No es posible. Solo me voy a quitarme. Y para cómo me quiero pegar. Ahí está. Aleluya. Ops, ahí. ¿Qué dices? 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 A ver, vamos a poner. Esta. Ay Dios, estoy tocando. La flor. Aquí. Voy a ponerle más piedritas para que se vea así como que bien llamativo. Ay Dios. Las piedritas. Ahora ya casi para finalizar. Voy a estar poniendo lápiz blanco en los labios. Para esto voy a delinear más o menos aquí. Y ahora ya como utilizar como la verde se utilizan desde que trae un blanco. Y lo voy a poner acá. Ya, 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 ya. Ahorita voy a hacer un mal de ojos. Yo lo voy a hacer bien dramático. Ahí está. Parque un jardín. Y bueno chicas, este ha sido mi look final. Espero que les haya gustado. Yo me divertí porque la verdad batallé mucho en lo que es este para agarrar las brochitas. Las paletas para abrir algunas. Así que se me hizo un poco difícil. Pero de eso se trata. De divertirse. De pasar el rato. Así que espero que les haya gustado este video. Es diferente, sí, a los demás. Es esta moda loca que utilizan las japonesas. Y la verdad, sí me agradó. Porque la verdad se ve súper diferente. Un maquillaje así parecido, similar. Lo hice hace muchos años atrás. Bueno. Y bueno, espero que les haya gustado. O al menos se hayan divertido un rato. O pasado un buen rato conmigo. Y bueno, las uñas a mí me gustaron. Aunque se ven súper dramáticas. Y parece que me voy a sacar los ojos. Ahí están mis uñotas. Pero bueno. Yo quise usar las uñas de esta manera. Para poder acompañar este look. Sandy no sé de qué tamaño las habrá hecho. Ya luego vamos a ver su video. Que aquí abajo en la cajita de descripción. Aquí en la cajita de abajo. Van a encontrar ustedes su canal de ella. Para que también vayan a verlo. Y bueno. Lo voy a enfocar un poquito más de cerca. Pueden ver ustedes las escamitas que puse aquí. Son muy bonitas. Muy bonita caballi se ve. Vean, vean, vean. Se ven bonitas. Y en la parte de acá. Ellas llevan bastante así como stickers. En lo que es lo que es las cejillas. Aquí en los pómulos, ¿no? Llevan lo que es este... Piedritas, miquitos, tal, lo que quieran. Y bueno, las pestañas dramáticas. Los lentes de contacto son más dramáticos también. Y los labios blancos. Así también ayuda a que se vea mucho más morena. Bueno, aunque yo no me hice tan morena. Que digamos. Pero ya si ustedes quieren hacer morena. Lo pueden hacer. Pero yo en mi caso no lo quise hacer tanto así. Pero van a hacer más. Bueno, pues ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Y bueno, si les gustó. Regálanme un dedito arriba. Para apoyar a mi canal. Así que también puedes suscribirte al canal. Puedes dejar tu presión aquí abajo. Y bueno, de aquí será. Hasta el otro día, chicas. Gracias por verme un video. Estoy mucho con este reto. Es un poquito loco. Pero me gustó. Así que bueno, nos vemos hasta el próximo video. Y gracias. Tchau. 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 ¡Suscríbete!